Rodrigo, voló, voló, adelante Y me voy enamorada de aquel señor que la hizo mujer Con solo quince años, recién cumplido, le faltaba crecer Me miraba al espejo, ella notaba el cambio de su primera vez Y no sabía que iba creciendo aquel retorno dentro de su ser Que despertó una mañana y le siguió tan rara Y eso con el barrio le dijo esta semana Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa Para darle la noticia, ayer no vio la cara Y voló, 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 se voló, voló, se voló, voló Porque el pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, 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 se voló, 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 voló Y sus sueños quedaron vacíos, y eso entre el amor y el abismo Se miraba al espejo, ella notaba el cambio de su primera vez Sin no sabía que iba creciendo aquel retorno dentro de su ser Despertó una mañana y se siguió tan rara Y el doctor del barrio le dijo esta semana Y el doctor del barrio le dijo esta semana Para darle la noticia, ayer no dio la cara Y voló, 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 se voló, voló, se voló, voló Porque el pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela Y voló, 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 se voló, voló, se voló, voló Y voló, 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 se voló, 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 se voló, voló, se voló, 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 vol y voló, voló, se voló, voló, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el amistad. Y voló, 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 volá...